Pues este nuevo formato trae nuevas expectativas para los pescadores de competencia, para los que nos gusta la competencia. Creemos que limitar el tiempo nos hace sacar o lo mejor de nosotros mismos o lo peor de nosotros mismos. Entonces va a ser una competencia verdadera que en tres horas demostremos lo que nosotros decimos que estamos preparando. Me parece un formato muy positivo que nos va a poner acá en nuestro nivel óptimo. Ángel, platica un poquito, que te parecen tus contrincantes, dame tu opinión, la calidad de los pescadores. Bien, pues no conozco a todos los pescadores, pero a los que conozco, a los que sé que están, pues son gente de primer nivel, gente que ha estado en los torneos en los primeros lugares, por lo menos en los primeros diez lugares. Entonces esto es garantía de que la competencia se va a dar. Va a ser gente que no va a dejarse en ningún momento. Entonces es un honor participar en este tipo de eventos con este tipo de personas. Ángel, ya por último quisiera que nos des algún algún mensaje a la comunidad pescadora. ¿Qué quisieras decir? Bueno, pues que se prenda con la pesca deportiva. Es algo muy positivo, es algo que nos genera una gran cantidad de bienestar. Y pues adelante, ¿verdad? Esperemos que la gente se vuelva a aprender como en el año.